Hola Miguel, buenos días. Estoy tomando las tortadas. Quería saludarte así. Porque sí, ahora son las 6 de la mañana. Más o menos. Y nada muchachos, adelante. Me gustan mucho las fotos que me pillaste de TV. Y ya después hablamos. Nada, solo te quiero saludar así. Como... Mirad, esto es un pollo. Una que se llama... Frank. Y eso. Eh... Saludos a tu familia, a todos allí, parece. Y... Que me alegro muchísimo de poder hablar contigo desde en cuando, hombre. Venga. Eh... Y sigue escribiendo. Chao. Hmm... Cuando se lee.